Reinaú, marroquí especialista en educación de Chiapas, México dio a conocer que a pesar de la crisis en el país, se deben de crear oportunidades de crecimiento y sobre todo en el tema educativo con proyectos alternativas. Porque pues nos acrisolan siempre y cuando tengamos los ojos bien abiertos y analicemos o diagnostiquemos las causas de esa crisis estructural y la educación pues es un buen instrumento desde luego de transformación integral. Poco a poquito creo yo que se puede ir incidiendo en la transformación social, desde luego con concientización, sensibilización y eso. Se tiene que trabajar pues desde luego. Así es y sobre todo articularnos con otros proyectos de América Latina. Marroquí afirma que la educación debe de tener un espíritu libertador, transformador desde el contexto de injusticia social y opresión y exclusión. De marginación, de represión, desde ahí quienes nos dedicamos a este qué hacer, pues tenemos que ir configurando un modelo educativo alternativo que no sea solamente crítico, analítico, sino que también que sea propositivo. No basta criticar desde nuestros escritorios o desde los libros, sino más bien que proponemos para la reconfiguración de nuestro sistema educativo, no solamente en un país, sino que en América Latina o en el mundo. Noticias 12, Darlene Tellez.